Soy Juan Carlos Orihuela, soy diputado local por el Distrito 13 con cabecera en Zitácuaro y tengo la responsabilidad de ser vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán. Trabajo en las comisiones de pueblos indígenas de la cual soy integrante, presido la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y también tengo la responsabilidad de estar en fortalecimiento municipal. Él propuso y llevó ante el Pleno con ustedes una propuesta para reestructuración de la deuda. ¿Qué nos puede comentar? Decirte que Michoacán está en un estado muy complicado, que la realidad es que hubo manejos muy delicados en este asunto y que hoy el gobernador Vallejo lo que está intentando es reorganizar, reestructurar todo eso que se hizo mal y que lo que quiere hacer es mandar a largo plazo esa deuda que se contrató en otro momento, que como tú bien dices es una reestructuración para darle viabilidad financiera al Estado por un lado, por el otro lado lo que quiere es que se le pueda pagar a todos esos proveedores, que son más de 2.400 proveedores que están cerrando sus empresas, que están en una situación muy complicada, que están despidiendo a la gente que labora con ellos y esto como consecuencia trae graves problemas en familias que habitan en el Estado y que han venido laburando pero que tenían la confianza de que se les pagaría en otro gobierno y que no se hizo por un lado y por el otro lado pues también está tratando de reestructurar todos esos compromisos financieros que se hicieron y que bueno tienen un incumplimiento desde hace ya bastante tiempo en el pasado gobierno y que los bancos podrían en cualquier momento hacer exigible esa deuda y que podrían embargar al Estado, entonces pues eso sería algo muy lamentable para Michoacán. Entonces bajo esa condición yo creo que hoy más que nunca Michoacán debe estar unido, los diputados debemos de ser muy responsables y ayudar a que Michoacán encuentre nuevamente esa viabilidad financiera y lo que es más importante, que encuentre esos resultados que la gente está esperando en todos los sentidos, tanto en el desarrollo social como en el campo, como en la educación y yo creo que ahí el responsable no solo es el gobernador Vallejo, sino todos somos responsables desde el más modesto hombre que elabora para mantener a su familia hasta el que tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de Michoacán y así todos para que podamos sacar a Michoacán de esta gran crisis en la que se encuentra. Sin embargo hace dos días en su visita a este municipio el diputado Uriel López Paredes y junto con los demás integrantes de la bancada del PRD mencionan que con esta reestructuración el Estado se endeudaría aún más. Pues mira yo lamento mucho que ellos no tengan responsabilidad después de que quien es el responsable de que Michoacán se encuentre en esta situación son ellos, su partido, y que hoy no tengan esa sensibilidad y que en algún momento han estado dispuestos hasta que Michoacán caiga a una crisis cuando pues esto no es un asunto de partidos, yo creo que esto es un asunto que va mucho más allá que el asunto de los partidos, esto tiene que ver con que Michoacán encuentre pues esos destinos decentes, honestos para poder salir adelante y que tiene que ver con el futuro de la gente, entonces bajo esa condición yo creo que no les queda ni siquiera que hablar. Por otro lado y en otro tema, se está preparando una sesión histórica y que ya se está convirtiendo que sea una costumbre para que sea anualmente aquí en el Cicacuero debido a que se va a festejar el 19 de agosto como una fecha importante para nuestro municipio y para todo el país, usted como diputado de Cicacuero, pues está siendo anfitrión de esta, ¿qué nos puede comentar sobre esto? Pues mira, fíjate que vamos a tener una sesión solemne de algunas que se realizan en el Estado como en Ario de Rosales, como en Apatzingán y una es Cicacuero donde se traslada todo el poder legislativo de Michoacán acá y yo me siento muy contento porque así sea, yo espero que sea una sesión muy bonita, una sesión que puedan disfrutar muchos y que desde aquí, desde la tenencia de San Miguel Chichinequillas yo invito a toda la gente de Cicacuero, a toda la gente de la región oriente, todos los municipios que comprenden, no solo el Distrito 13 que yo tengo la responsabilidad de representar, sino pues también los demás municipios donde hay muchos hombres y mujeres que bien pueden venir a poder apreciar una sesión solemne donde estará el Gobernador Vallejo, donde estará el Poder Legislativo y de igual manera el Judicial y que bueno, pues es para ellos, ellos son los que son los invitados especiales y que bueno, yo desde aquí, entregando algunos recursos en apoyo para la gente, que ese es mi compromiso mayor, les hago una invitación muy especial y acá los espero. Pues saludarlos con mucho afecto y decirles que nos vemos el domingo acá, que los esperamos para que vengan a disfrutar la sesión y que podamos acá dialogar algunos temas que sean interesantes para beneficio de la comunidad. Gracias, saludos.